Y lo mejor que me ha pasado, saber me quedo ciego. Nado a los 10 kilómetros, pedaleo a los 421, yo estoy corriendo a los 84 kilómetros y cuando estoy cerca de la meta, y cuando voy en el kilómetro 80 y tantos, mi madre se acerca, baja la ventana y me dice, felicidades hijo, estoy muy orgullosa de ti. Llevaba 29 horas para ese entonces, y yo, gracias mamá, ya voy a terminar la carrera. Y me dice, no, hoy es 6 de noviembre del 2016, estoy orgullosa de lo que acabas de hacer. No me convertí en el primer Ultraman ciego del mundo ese día. Ese día era mi décimo aniversario que me quedaba ciego, y convertirme en Ultraman solamente me dio el regalo de entender que lo mejor que me había pasado en la vida era haberme quedado ciego. Porque gracias a eso, me había cambiado el chip y había podido hacer, no eso, no la carrera, no los 515 kilómetros, sino entender cuál era el recorrido en la carrera de mi vida. 6 de noviembre del 2016, sí, primer Ultraman ciego del mundo, pero ahora sé mi realidad, y lo mejor que me ha pasado, saberme quedado ciego, y una vez más con mi madre. Con mi madre que siempre estuvo ahí al lado mío, que también, ahora que ya no la tengo, me sigue leccionando durísimo.